Corran, corran y no miren atrás. Un poco exagerado, pero es más o menos lo que Vladimir Putin le ha dicho a la OTAN, luego de presentar una lista de exigencias a Washington y sus aliados para resolver la situación con Ucrania. Rusia propone acuerdos legales bilaterales entre Washington y Moscú para garantizar la seguridad en Europa y exige el compromiso por parte de la Casa Blanca de abandonar las provocaciones y retirar las tropas de la OTAN, de las fronteras rusas y de su zona de influencia, retrotrayéndose a los límites de 1997. ¿Se alcanzará la paz? Definitivamente tras ocho años de conflicto. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Rusia frena en seco las pretensiones expansionistas de Washington y la OTAN en Europa. El Kremlin se decidió a jugar fuerte para defender sus intereses y velar por su seguridad en lo que es su zona de influencia. Moscú se planta con firmeza y exige a Washington garantías para lograr estabilidad en el viejo continente y desescalar las tensiones con Ucrania y la alianza atlantista. Por su parte, la Casa Blanca advirtió que no habrá conversaciones sobre la seguridad europea sin nuestros aliados. El Kremlin le propone a la OTAN retirar todas sus tropas y armamento desplegado en los países que entraron a la alianza después de 1997, que incluiría a Polonia y a Hungría, así como a una gran parte de países de Europa del Este. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó este viernes los dos textos que le hizo llegar a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN. Uno es el tratado entre la potencia del norte y la Federación de Rusia sobre las garantías de seguridad. El segundo es el acuerdo sobre las medidas para asegurar la seguridad de la Federación de Rusia y de los Estados miembros de la OTAN. El Kremlin busca impedir la ampliación de la alianza militar y el establecimiento de bases militares estadounidenses en los países exsoviéticos. Los pactos se llamarían tratado entre Estados Unidos y la Federación de Rusia sobre las garantías de seguridad y acuerdo sobre las medidas de seguridad de la Federación rusa y la OTAN y de sus Estados miembros. Rusia, pese a los intentos occidentales que buscan mostrarla como un país agresor, sigue apostando al diálogo y a la diplomacia para llegar a una resolución pacífica del conflicto que se cierne sobre Europa y que viene arrastrando al gigante euroasiático y la alianza atlántica a una escalada peligrosa. Sin embargo, en caso de que la potencia del norte continúe con su escalada belicista, el país de Putin no descarta una respuesta simétrica técnico-militar en contramedida a la presencia de tropas de la alianza en las inmediaciones de sus fronteras. Rusia ha planteado la posibilidad de desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa en respuesta a las intenciones de Ucrania de albergar misiles en su territorio. Esta situación preocupa en extremo a Moscú, que ve un desequilibrio de fuerzas en caso de concretarse esta acción. La presencia de este tipo de armamento reduce considerablemente el tiempo de vuelo en los misiles de OTAN a Moscú en tan solo siete minutos. Este acortamiento en el tiempo de vuelo de los misiles haría imposible ejecutar una contramedida o respuesta por parte de Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Riavko, dijo a la agencia de noticias rusa RIA, en una entrevista el lunes, que Moscú tendría que seguir adelante con el despliegue si la OTAN se niega a participar en la prevención de una mayor escalada sobre Ucrania. Ante la desavenencia de la OTAN con respecto a las líneas rojas de Rusia, Moscú alerta de la posibilidad de una confrontación con el occidente si Estados Unidos y sus aliados no le proporcionan garantías de seguridad. Recordemos que, según fuentes estadounidenses como el Washington Post, el entonces presidente de la extinta URSS, Mikhail Gorbachev, había exigido garantías de no expansión al este por parte de la alianza, hecho que fue completamente incumplido por la potencia del norte. Este agravamiento de las tensiones ha llevado a la Unión Europea a reconsiderar el posicionamiento en el rumbo de sus acciones y el nivel de sus amenazas a Rusia a sabiendas de la catástrofe que implicaría para todos los actores del conflicto el estallido de un enfrentamiento armado entre el occidente y el gigante euroasiático. Hasta la beligerante Ucrania parece haber bajado los decibeles de sus acusaciones y agresiones, consciente de que el inicio de las hostilidades con Vladimir Putin podría significar la desaparición de Ucrania como estado, algo que la élite política gobernante sabe muy bien. Basta con tan solo recordar la guerra de Osetia y Abjasia en el año 2008. De un lado, las tropas georgianas, envalentonadas por el apoyo de la OTAN y por promesas de ingreso a la alianza, atacaron a las tropas de paz rusas estacionadas en Osetia del Sur, República Autónoma proclamada por Georgia. La osadía del entonces presidente georgiano, Mikhail Zakhashvili, culminó con la derrota de sus fuerzas en tan solo cinco días de guerra, a manos del implacable ejército ruso que llegaron hasta las cercanías de la capital georgiana, Tiflis. El conflicto se saldó con la huida y abandono del continente de la OTAN en Georgia, situación que se repetiría en Afganistán y con el retorno de Rusia como potencia mundial. Aunque Occidente parece haber olvidado por completo la determinación de Rusia para defender su zona de influencia, Georgia es el espejo en el que Ucrania y la alianza deben mirarse para evitar una catástrofe humanitaria en el viejo continente. En este sentido, el secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad Nacional y Defensa, Alexei Danilov, declaró que actualmente no existe ninguna amenaza de invasión de Rusia a Ucrania, hecho que confirma las faltas aseveraciones gringas sobre las intenciones del oso ruso de atacar Ucrania. Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera. Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que tiene derecho a movilizar sus tropas dentro de su territorio sin que eso suponga una amenaza para nadie. A su vez, Moscú denunció que estas acusaciones son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones. Con el beneplácito de Washington y la Alianza Kiev, ha roto en varias oportunidades los acuerdos de Minsk en el Donbass para atacar a las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, acabando en el camino con la vida de varios civiles. Los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre del 2014 y en febrero del 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese efectivo de la violencia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó durante su reunión en Kiev con los embajadores del G7 y la Unión Europea la importancia de comenzar las negociaciones para resolver el conflicto en Donbass, informó este viernes el servicio de prensa del líder ucraniano. Se sella así un nuevo capítulo en las relaciones de Rusia y Occidente. La potencia del norte y su retórica militarista empieza a ser cada vez más resistida por todos los países del mundo. Rusia parece poner fin a las ambiciones imperiales de la Casa Blanca y Washington. Parece comprender que los días en los que imponía su forma por la fuerza a los demás pueblos del mundo han quedado en el pasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.